No sé por qué la vida me ha juzgado diferente al resto de la gente Un poco de felicidad pero no es constantemente gracias a Dios finalmente Me encuentro buscando muy adentro de mi mente la solución inteligente Para cambiar de ambiente pero igualmente va en mi mente y el dolor que se lleva por dentro Es el que más se siente un co-refugio tratando de flotar en el diluvio que se torna oscuro y turbio Por eso es necesario salir de este suburbide sujetos con sus propios incentivos caen críticas Queremos gritar que la niñez busca alegría No queremos llanto sino tener mil sonrisas Que el trabajo y el maltrato no nos dejan ya jugar Nuestra inocencia hay que recuperar Queremos cantar una canción que nos dé vida Yo vengo de Cañas Gordas Somos desplazados Allá en Cañas Gordas mataron a mi abuelita Pues al frente de la casa había un río Y cada que mataban la gente uno veía que pasaba La gente apurada Yo me salí del otro colegio porque en la fundación Porque había una niña que era más grande que yo y me tenía la mala Y entonces ella cada que yo salía de estudiar Ella me esperaba la salida y me pegaba Pero la violencia me ha afectado mucho en la infancia a mi Desde muy pequeña Incluso desde antes que me iba a hacer Me mató muchos problemas También por todos lados Y no sé por qué En mi caso la violencia Soy común mismo para la violencia Porque me siguen de ese Sin importar en qué Si es el hueco más De la torre más alta También siempre está ahí En ese tiempo había una ola de violencia Donde no se podía salir No podía pasar de un lado al otro Ah si había una balacera Todo se lo resumen No era nada como de temblores Lo básico que hace en una institución Todo era bala, bala, bala y más bala Si hay balacera y bajo los cupidos Todo era como enfocado a la violencia que se veía en el parque Tampoco podíamos Tuvimos una infancia como muy frustrada Que no podíamos ir tampoco ni a las canchas No podíamos ir a los parques recreativos No podíamos ir a divertirnos Si venía el circo Tampoco podíamos ir Porque a los dos años de edad En una masacre mataron a mi papá Mi tío y un primo Entonces Como a los dos o tres años después Mi mamá y mi padrastro ya se tuvieron que venir del pueblo A buscar más oportunidades Estoy aquí en Medellín Por culpa de la guerra Por el desplazamiento Fuimos desplazados de Acandichocó Llegamos aquí a Medellín No teníamos donde vivir Y llegamos al barrio Palmas de Cataluña Tristemente pues Marinilla Y un municipio acá cercano Aledaño Acá que se llama Río Negro De Antioquia Son los que más producen O expienden Pues esto Las drogas Lo que son la marihuana Por parte de la gente que peleaba con mis abuelos Entonces nos tocó venir Pues aquí más que todo La droga y las peleas La droga y las peleas Por muchachos que no estudian Pues estudian pero Salen de estudiar Por otros amigos Vivo aquí en Alfonso López Bogotá En el sur de Bogotá Vengo de Tobias La inspección de Nimaima Nosotros somos desplazados Por la violencia Por un grupo armado Muy poquita gente me hablaba Y las que me hablaban Era para hacerme fastidios Por todo lado Eso me trataban todo feo Como siempre A las patadas y con groserías Como siempre A las patadas y con groserías Para que el mundo nos oiga No queremos más No más Volver a trabajar Queremos soñar Soñar Con una niña es feliz Para así jugar 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 en libertad Y en los niños de la tierra Su sonrisa brillará Hace tres años empezamos pues con este proyecto Empezamos la sensibilización Y entonces ya empezamos a formarnos como mediadores escolares Desde sextos a once Incluidos profesores Padres de familia Y en estos momentos pues mediadores Somos trece mediadores Estudiantes Tres papás Y son como seis profesores también Que nos apoyan pues en este grupo Cualquier persona que tenga algún conflicto Y quiera resolverlo Va a nuestro centro de mediación Allá nosotros vemos el caso Lo analizamos Y nos sentamos varios mediadores Con la parte del conflicto Y ya tratamos de solucionarlo Queremos más Volver a trabajar Queremos soñar Soñar Con una niña es feliz Para así Lo que hemos aprendido del periódico escolar Es a expresarnos como personas A comportarnos con los demás A compartir con Varia gente de la institución Con la cual nunca hemos tenido contacto Hemos descubierto que el periódico escolar Nos ha servido como medio comunicacional Para el colegio Medio para Para podernos expresar Para recibir opiniones Y Y Analizar sobre Cosas que le pasan a la gente Acá en esa zona Problemáticas sociales O Hechos Por medio del periódico escolar Habíamos escrito Y algunos niños que salieron ahí Nos llamaron para venir a sus talleres Pues itinerante Itinerante es como O sea Para mí es como Otra forma de ver la comunicación Sí O sea De De llevarlo en red De transportarlo a diferentes partes Para pues que todo el mundo Conozca de diferentes O sea El tema que manejamos nosotros Dentro del colegio Pues La edición pasada Hemos hablado Desde culturas urbanas Hasta Conflictos que hay en la sociedad Nosotros los de cuarto También participamos Han hecho Digamos Concursos De dibujo De escritos De poemas Entonces Muy ché Los talleres Que han tenido acá Pues Y Le ayudan a uno Como hacer mejor en el estudio Como hacer mejor persona Le ayudan a uno Muchas cosas Ya tu fiesta de 15 Porque nosotras sabemos Que es muy importante Para ti ¿No? Y pasó anoche ¿Pero qué le pasó? Pues Cuando venía del colegio No sé Por esa cuadra oscura Felipe ¿Qué te pasó? Nada Aquí Me cortaron en la cancha ¿Qué haces aquí? En cine club Me gusta mucho Porque son Son cosas que uno aprende Desde Digamos que Desde sus principios Hasta llegar Uno al momento De hacer Cosas productivas Como lo es Un argumental Primero nos tomamos Nuestras ideas Y cómo lo queríamos hacer Y pues Surgieron distintas ideas Como Por ejemplo La discriminación La problemática social Hubieron también Talleres De por ejemplo De actuación Talleres de cámara Talleres de sonido Me ayuda a ver un poco más De la realidad De cómo se Discriminan diariamente La gente Porque uno es Homosexual O algo así Discriminan demasiado A las personas También hemos logrado Que los Digamos que hay un cambio De actitud Y de pensamiento De los docentes Con relación A la participación De los estudiantes Que reconocen Reconozcan sus potencialidades Y sus liderazgos Y que los valoren Digamos como sujetos De derechos No solamente Como un estudiante Pasivo Pues me invitó Que íbamos a hacer Una película Pues un documental Y yo le dije Pues Yo le dije que sí Pues a ver Yo cómo me desempeñaba En eso Haremos canciones Y esculturas Compostas El Comité de Convivencia Es un grupo De docentes Que digamos Que trabajamos Para favorecer Los procesos Del clima escolar Y de relaciones Al interior De la institución Educativa Con todas las instancias O sea Con los niños Los jóvenes Los padres de familia Y también los directivos Y los docentes Haciendo sedesis Con los proyectos Y estos talleres Que están haciendo Es como Cambiar ese concepto En las personas Que el muchacho No piense Que todo se soluciona Los golpes Sino que Llevarles un diálogo Y mirar a ver Qué diferencias había Y cuál fue El origen del problema En los últimos años Hemos notado Que hay una tendencia De los jóvenes A reflexionar más O a dialogar más Cuando se presentan Dificultades Y los estudiantes Puedan Digamos Reflexionar Mientras las dificultades De relaciones Interpersonales Que se presentan De manera cotidiana Tanto en el AMLA Como en otros espacios De la institución Educativa Ser personera Es un logro Muy importante Para mi vida Ser la cargada De velar Por los deberes Y los derechos De los estudiantes Hacer pues Que la institución No se le hubiere Ninguno De todas las cosas A los estudiantes En el proyecto Que llevamos Con Carmen Es muy importante Porque Ha sido como Una forma De articular Procesos acá En la institución Y como Pues ustedes saben La escuela Tiene un proyecto Un proyecto Comunitario Entonces acá No trabajamos solamente Lo académicos O simplemente Nos limitamos Pues a la instrucción En las aulas Sino que buscamos Como que En los niños Y en las familias Se desarrollen Otro tipo De habilidades Que ellos Aprendan Como a trabajar más Con como Como desde De la comunidad Entonces Atendemos mucho A la familia Trabajamos de la mano Con los padres Y las madres De los niños Y las niñas Y lo que buscamos Es que Que ese bienestar Que tienen los niños Acá en la escuela Sea como Que tenga un eco En esta comunidad Que necesita Tanta ayuda Al principio Al principio No fue bueno Porque Trabajamos de la escuela Y las niñas